El país de la ciudad de Andalucía 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 El Mujica es guerrillero que actualizó el viejo lema Tupamaro La patria para todos, con el conciliador y con todos Porque Mujica es muy bueno dando coraje, dando esperanza Amparado en su popularidad, en su lenguaje llano y parecido al de la gente En su honestidad demostrada a partir de inclusive la propuesta de entrega de parte de su salario En fin, de todas las cosas que son indudables De su modo de vida, de los vehículos que tiene, la ropa que se pone, de todo Es sumamente creíble Pero eso da esperanzas de Ahora, si eso no funciona Mujica no es probable que no tenga las posibilidades de manejar una imagen negativa con facilidad Primer mandatario sigue viviendo en su humilde parcela de campesino Donde durante muchos años ha vivido del cultivo y venta de flores Sin perder esta referencia hace su propia revolución Tranquila, al estilo uruguayo Que sin duda supondrá una nueva oportunidad para una izquierda en crisis La izquierda uruguaya era muy pro-Estado Y Mujica le genera alergia al Estado Y cuando habla de reforma del Estado Cuando habla de la burocracia, de las funciones públicas Se nota eso O sea que puede estar más cerca del sector privado Que lo que puede estar un izquierdista tradicional uruguayo Pero evidentemente para lo que es la izquierda fuera del país La izquierda uruguaya siempre fue una referencia El Partido Comunista de Uruguay fue una referencia para los partidos comunistas de otros lados La coalición de izquierda frente a amplio como expresión de unidad sin exclusiones Fue un modelo para las izquierdas de otros lados Y Mujica va a ser un modelo El nuevo presidente ha hecho de la realidad un valor máximo Algo que no se puede ignorar Y a lo que no se puede volver la espalda Realismo es la consigna de Mujica Y mucho tiene que ver en que los empresarios Sean nacionales o extranjeros Estén a partir un piñón con el nuevo presidente En el que ven una especie de nuevo Lula Hoy tenemos que convocar a todo lo nacional En primer término Jugala acá que no te la van a expropiar Ni te van a doblar el lomo de impuestos Tampoco esos opositores pueden dejar de reconocer los méritos De una izquierda que por primera vez en la historia de Uruguay Ha gobernado durante cinco años Cuyo relevo toma ahora Mujica El poder siempre atempera Y más atempera cuando hay bonanza Porque en estos últimos cinco años Todos los gobiernos han podido mostrar ufanos Unos maravillosos números Porque con los precios de carne, de leche, de cobre, de hierro De petróleo que hubo Sudamérica vivió el mejor momento de su historia Nunca en nuestra historia hubo un momento De comercio exterior Con esta fluidez Con estas ganancias Con estos precios Que han sido una bendición para todos estos gobiernos de este tiempo Resplandor y eclipse En menos de un siglo Uruguay pasó de un vital optimismo en el progreso Al ánimo derrotista y la impotencia Todavía humeantes los rescoldos del último mundial de Sudáfrica Hay que recordar que en 1930 Fue el país que no sólo promovió Sino que también pagó de su bolsillo El viaje y la estancia De aquellas pocas elecciones nacionales Que decidieron participar En el primer mundial de fútbol en Montevideo Pero además Uruguay Estuvo también Entre los pioneros de los derechos civiles Conceder el voto a las mujeres La ley del divorcio O la educación laica Universal y gratuita De las pasadas glorias a los presentes retos Paradójico que sea un veterano de 74 años Quien se ha propuesto modernizar el país Y la modernización incluye un concepto Que no todos esperaban de un exguerrillero El de la reconciliación Con un discurso que no quiso que otro redactase Mujica se dirigió a los tres cuerpos del ejército Para muchos Todavía símbolo de los años de la dictadura Y al que Mujica El mismo víctima de torturas Tendió la mano No me quiero dejar acorralar Por mis sentimientos Porque los preciso a todos Para pelear contra la pobreza A todos Y mi corazón es parte ¿Cómo no va a ser parte Si ha sido un viejo combatiente? Sería un cínico Si dijera lo contrario Pero mi conducta Debe ser objetiva Y tiene que tener el coraje de gritar patria para todos Y con todo Y con todo No se puede hacer extensivo al resto de las víctimas Yo creo que la convivencia se dio hace mucho tiempo Y en forma pacífica Así que no No veo el sentido de plantear la convivencia como algo nuevo Macarena Gelman Niña robada durante la dictadura Que también asesinó a sus padres Ha presentado con su abuelo El poeta argentino Juan Gelman Una demanda Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Contra el Estado Uruguayo Por la vigencia De la llamada Ley de Caducidad Revalidada en plebiscito popular En octubre de 2009 Pero del mismo modo Que Mujica defiende La verdad y la justicia También es partidario De que no vayan a la cárcel Los represores mayores de 70 años Que ahora no son muchos Pero lo serán con el tiempo Incluso si la justicia Los declara culpables De delitos de lesa humanidad El exguerrillero No quiere ser verdugo De sus verdugos Y espera que el parlamento Se pronuncie Lejos de borrarse La huella de la dictadura uruguaya Adopta nuevas formas Entra en el género De la historieta Donde la ficción Trata de acercar Lo que fue un doloroso pasado Es un lenguaje Que tiene mucho alcance Entre los jóvenes Y muchos jóvenes No tienen la menor idea De lo que pasó En la dictadura uruguaya A mí sin ir más lejos Me preguntaron ¿Y por qué lo dedicaste A la embajada de México? Porque la embajada de México Asilió 300 personas Mi familia entre ellos En acto de guerra El exilio Es uno de los temas Más presentes El exilio político Que después fue también económico O casi como rito De paso de edad Hasta hace poco Una característica común De la juventud uruguaya Hoy Esa tendencia Se ha frenado Es un buen momento Para quedarse Es posible Incluso las herramientas De comunicación Como internet Facilitan el hecho De que uno pueda estar En contacto Y trabajando Con el exterior Personas quizás Ya de unos años Más que yo Frente a la coyuntura Económica Y a unas crisis De hace unos años Ya importantes En Uruguay Y en Argentina No tuvieron más chance Que emigrar Que irse Y buscar posibilidades Afuera Siempre es buena La internacionalización Pero Pero no forzosamente Porque no queda Otra oportunidad Yo creo que Efectivamente Un joven Hoy en Uruguay Puede dedicarse Con el sacrificio Y la disciplina Correspondiente A algo que le guste Jóvenes con una media De 28 años Son también La mayoría De los que trabajan En zona América Una de las 14 Zonas francas Que operan en el país Polos de atracción De empresas y negocios Que ofrecen Exenciones fiscales A cambio de inversión Y contratación De mano de obra nacional Uruguay es de los pocos Países que no entra En lo que el PNUD El programa de desarrollo De Naciones Unidas Llama La maldición De los recursos naturales La riqueza natural Que lejos de favorecer La prosperidad Es causa de corrupción Y debilidad institucional País de escasos recursos Sin masa crítica De población Y con gran dependencia Energética Si la necesidad Es un impedimento Es también un estímulo Para diseñar Políticas estratégicas Que ya tienen meta Dentro de 5 años Que el país Tenga una matriz energética Donde el 50% Sean energías renovables Partimos de un país Que tiene agua Que tiene viento Que tiene sol Traducida en energía Y energía hidroeléctrica De gran porte Y de pequeño porte Energía eólica En este momento Estamos licitando Una cantidad importante De energía eólica Con buena repercusión En el ámbito privado 30 empresas Se estarían presentando Si hablamos De que el 50% De energías renovables Al 2015 Porque partimos De más del 30% En este momento Pionero en sumarse Al programa Un ordenador por niño Implantado Ya desde hace 3 años El Plan Ceibal Hace realidad El acceso A las nuevas tecnologías Desde la infancia Sin importar Ni el lugar geográfico Ni los recursos económicos Empezó en la enseñanza primaria Repartiendo unos 400.000 ordenadores Y ahora Se amplía a la secundaria ¿Quién cree que puede? Cos No, pero yo de golero no Los jugadores De la selección de fútbol Se sumaron Para granjearles simpatías Pero la ceibalita Como se la conoce popularmente Forma ya parte Del paisaje uruguayo Tanto como el fermo Y el mate Y de pájaros en vuelo El futuro Vuelve a ponerse Donde corresponden Los más pequeños En las aulas De una escuela republicana Donde todos son iguales Con el mandilón blanco Y el lazo negro Un uniforme De hace un siglo Que sigue representando Valores revolucionarios Sin salir de mi remanso A la sombra del Señor A la sombra del Señor A la sombra del Señor Sin salir de mi remanso Sin salir de mi remanso Sin salir de mi remanso